Porque yo no, 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 no puedo ver tú ni con alguien más Porque yo no, 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 no puedo ver tú ni con alguien más No quiero descubrir por qué te vas a ir No puedo permitir que me engañes a mí Y cómo yo te engaño a ti Porque yo no, 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 no puedo ver tú ni con alguien más Porque yo no, 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 no puedo ver tú ni con alguien más Porque yo no, 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 no quiero perderte Por alguien más